Bienvenido a un nuevo video, pues en este video les vamos a mostrar una lavadita de la Supercalibur gente porque nos acaban de mandar unos productos que son especialmente para lavar su bicicleta aquí los tenemos, bueno mandaron a todos, al Carlos, a mí, a Chocomil, al Nomo también para que hagamos como un testeo ahí va y para que proveemos el producto y que lo recomendamos con ustedes y pues le mostremos la funcionalidad que pues es lavar la bici pero para que le mostremos el producto como funciona y como sirve así que nos mandaron estas soallitas como en microfibra y el producto en dos presentaciones ahí está la de morazul y esta es la de naranja nada, no se crean gente, pues este es un champú multibusos este se aplica en seco y puede ser que esta luz este multibusos se puede aplicar yo creo que en seco y en mucado o como sea humedece la bici y pues ya luego lo aplicas aquí en las instrucciones de atrás, ahorita que estamos lavando la bicicleta pues la vamos a lavar como dice aquí en las instrucciones y pues tal vez se preguntaran cual es esta nueva marca pues esta nueva marca la están sacando al mercado nuestros amigos de full bath o full bath y pues aquí le vamos a dejar el instagram porque muchas personas nos preguntan con que le hagan la bicicleta pues aquí le vamos a recubrir un producto muchas personas nos preguntan que es el grasante utilizan que jabón utilizan pues a nosotros normal le vamos a usar un jabón de la losa jabón de la ropa lo que sea pero pues estos productos son especialmente para bicicleta para quien quiere dejar su bicicleta al 100 brillosísima les recomendamos estos productos igual aquí va a estar el instagram gente para que vayan, lo busquen, lo sigan y pues se den una vuelta ahí si les interesan los productos, se den una vuelta y pues algo más que quería decir gente es que se nos hace muy chingón que nos manden productos personas que pues están iniciando pues un negocio de una nueva marca y estaría chido hacer una sección en el canal de personas que pues estén iniciando en esto tal vez de stickers, de liquiotools, de protectores de lo que sea si nos quieran mandar algo para probarlo pues bienvenido sea para hacer contenido y para apoyarlos también en compartirlo pues y difundir su marca y así no vamos a saltirnos la de famoso nosotros que tenemos muchos seguidores pero pues si contamos con algo así o es que alguno mínimo se va a interesar y les va a hablar para consumir su producto y que sean cosas de ciclismo porque pues exactamente, si uno quiere mandar otras cosas pues no zapatillas de baler nomás si uno quiere mandar que sean cosas de ciclismo y le vamos a mostrar a Super Cali ver cómo está y cómo va a quedar pues aquí tenemos las dos presentaciones de este producto champú multiusos, aplicar en seco, limpia, desengrasa y en cera el de 500 mililitros y pues acá atrás trae las instrucciones acá tenemos la otra presentación que igual el champú multiusos este limpia y desengrasa y pues igual acá atrás trae las instrucciones ahí está igual el instagram y la página de face y pues el número de whatsapp para que los contacten aquí tenemos la Super Cali ver gente que va a ser con la bicicleta que vamos a probar los productos en realidad no se mira tan sucia pues sólo trae un poco de lodo ahí abajo porque pues ayer salí en casi puro pavimento pero pues la transmisión como ven pues si está ahí con un poco de suciedad está algo negra y igual acá el desviador la cadena lleno de grasa así que pues vamos a probar los productos aquí en la Super Cali ver se la vamos a mostrar cómo queda igual las llantas me imagino que han de quedar brillosas con este producto que es para encerarla y pues sin nada más que decir a uno para adentro que le andan echando a los tenis allá para que lo limpie ah pues multiuso da y a lo mejor y puedes lavar carros y losa también no lo sabemos podría ser vamos a usar esta presentación en la transmisión y esta de acá en el cuadro y pues en las llantas y la horquilla de la bicicleta vamos a ver cómo funciona va carlos vamos a ver cómo funciona es cierto que que limpian yo creo que sí pero vamos a probar más chingas y pues a hacerlo como dice aquí atrás en las instrucciones por ejemplo dice no usar agua o sea que antes de echarle agua a la transmisión tienes que echar el desengrasante acá este dice enjuagar la bicicleta con agua pues antes de usar el producto vamos a enjuagar la bicicleta aplicamos el producto en toda la bicicleta y luego pasarle una esponja y volver a enjuagar para tumbar toda la suciedad y pues el jabón que queda ahí nosotros cuando lavamos la bicicleta pues lo que hacemos es quitarle los rines para así pues poder entrar en lugares donde si tienes los rines montados no puedes limpiar bien y igual le quitamos la cadena y pues es lo que vamos a hacer ahora tenemos la cadena ya desmontada vamos a aplicar el producto que caiga muy bien en toda la cadena para que le tumbe toda la suciedad y la grasa y también acá al plato y al desviador porque el desviador está lleno de grasa creo que es donde más entra la suciedad por último echarle desengrasante al cassette cuidando que no le vaya a caer allá atrás al disco y si le llega a caer pues darle una buena limpiada al disco ahora lo que vamos a hacer pues es tallar la cadena con un cepillo para tumbar pues el desengrasante y toda la suciedad el chocomilito nos está apoyando con un poco de agua porque es mejor así o que? pues parece debería con eso ahorita le vamos a echar agua para que vean pues igual ya se está mirando que ahí está saliendo todo lo negro es el dentado gente para que vean pues ahí va a salir toda la suciedad el pie destacando al 100 como quedó Jorge? mucho grande de sacar quedó impoluta como la cadena de su gas no se le nota mucho porque pues la cadena es negra y no se alcanza a ver como queda verdad? quedó bien verdad? pero si fuera gris, plateada o dorada yo pienso que si se notaría más ahora vamos a tallar el plato no se si se alcanza a ver pero pues ahí está tomando toda la suciedad un cepillo así como este para pues alcanzar partes donde un cepillo más grande parece que te está cepillando los dientes no se puede entrar y por acá por atrás también no lo hemos dicho en el video va a ser cumpleaños del carlos ahora porque el día de este video no va a ser mi cumpleaños pero ahora sí es mi cumpleaños pero va al que vayan y pongan felicidad porque ahorita lo estamos grabando en tu cumpleaños pero cuando lo podamos no pero ahorita si pero va a ser mañana no? feliz cumpleaños gracias así que pongan feliz cumpleaños carlos cumple 18 años carlos no que no 29 ojalá así va a tomar agua mhm 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 a ver como quedo pinche chorro guango ese el chorro bueno es este este de chorro bueno esto que se mira aqui es desgaste del cassette son los piñones que mas se usan si porque si lo hacemos asi no sale nada y tengo una machita porque tengo la mano llena de grasa todo el tiempo pero realmente no pinta nada ni sugaste la dejas asi de empoluta no hombre que sugaste no se lo mandaban a otro ahi esta ahi nomas ahora vamos a usar este producto aqui y lo vamos a usar como dice aca atras instrucciones enjuagar la bicicleta con agua aplicar el producto en toda la bicicleta pasarle una esponja y volver a enjuagar pues ya con la segunda enjuagada pues tiene que caer empoluta verdad asi es mas limpia que san limpio asi que le vamos a echar agua a toda la bicicleta es que de niño regaba las matas de la casa de la abuela y los poderos si es practica si es practica es que andamos ahi vamos a quitar el jabon a esta esponja para que no digan si le vamos a quitar ese jabon porque es de otro jabon para que vean que pues estamos usando este producto que les estamos mostrando ahi esta vamos a aplicar el el que es enfade de agarretivo asi que es aplicarle agua para mojar la bici como quien dice y aplicar el producto asi que vamos a echarle a todas para la bicicleta para la transmisión ya no le echamos porque pues ya ya vieron ahorita que le echamos la otra presentación que es para mas que nada para para la cadena para el caseri para la multiplicación que impoluta aca Carlos mas que impoluta ahi esta yo creo que ya es suficiente faltaron los rines y las llantas como? a mi? pues si para que queden ahi impolutas pues ya quedo la bicicleta completamente enjabonada ahora una pasadita ahi Carlos con la esponja vamos a mojar un poco la esponja nomas para que rebale mas asi que vamos a hacerle unas pasadonas ahi vamos a darle detallones que rapidez parece que el Carlos lava 20 bicis diarias que puta mano ya sabe donde tallarle y todo nomas igual que suave la bicis es lo que que hace lavar la bicis? si mora lavar la bicis si con razón lo hace con tanta confianza y rapidez que la verdad yo lo estaria haciendo bien lento que ve esa cinta negra ya tenia certificacion chimano por mi mamá me la llevo y de ram de ram y de todo un poco la noche mira tecnicas después tecnicas no la ven tecnicas milenarias si mora mas que aqui la pregunta es la pregunta del día nooo nooo chompito no agua chompito no agua para que rebale para que rebale gente aqui mientras el Carlos termina de enjabonar aqui la bicicleta pues recuerden que la trecurio si como no subimos de la trecurio la semana pasada mucha gente piensa que pues ya no vamos a subir pero pues como no va Carlos y la trecurio la trecurio falta muchos videos todavia la verdad que si gente es un muy buen proyecto y pues el dia de mañana se viene video de la trecurio asi que esperenlo para todos esos que pensaban que no habiamos olvidado la bicicleta pues no gente la trecurio todavía si empieza este proyecto y recuerden que va a ser de alguno de ustedes pues solo tienen que estar suscrito al canal y pues ya saben que seguirnos y muchas personas nos hablan a cada rato y nos dicen que si que onda que si como se pueden ganar la trecurio y pues gente para ganarte la trecurio eso todavia no lo hemos publicado eso lo vamos a publicar hasta que la bicicleta este pintada para subir la foto ya como finalmente va a caer la bicicleta asi que pues vamos a seguir aqui y la vamola dice ahi esta ya si no esta bonada asi que vamos a echarle pues la valla esta ando briosisima va carlos briosisima para que llamo poli se lo ven cuando se queda brilloso es a vuelta que la cae jajaja omitamos a su comentario de fondo porque jajaja ahi esta listo que rapidez gente antes de continuar con el lavado aqui vamos a hacer un anuncio aqui como lo dije en otro video esta bicicleta supercaliber se esta rifando pues si a alguien le interesa mandenle mensaje a mi al carlos o al chocomil para pasarles toda la informacion el boleto cuesta 250 pesos y pues el ganador se va a llevar esta hermosa bicicleta que pues yo creo que es el sueño de muchos se la voy a mostrar bien para que la vean miren nomas frenos serram horquilla rockchoc manubrio pues el bondrager triple x el cuadro supercaliber con el amortiguador cachima los rines bondrager y la transmision pues la ram 1x12 xx1 y llantas puchison skeleton gente por 250 pesos el ganador se lleva este bicicleton listo gente ya queda la bicicleta vamos a usar estas toallitas de microfibra que nos mandaron pues tambien ahi de regalo en el paquete vamos a dar un secadon para que vean pues como va a quedar finalmente un secadon la madre un secadon bien secado con las toallitas secadoras para secar se quedó brillosa la verdad si se nota que esta quedando bien brillosa esta es la bicicleta ya quedo impoluta mas que la cadena de sugasti ahí esta pues el producto hizo su trabajo va Carlos hizo su trabajo que es dejarla limpiecita brillosa y olorosa olorosa porque tiene olores tiene olores exótico ahí me recuerda bueno nada todo bien los olores que a un videojuego no se que decía el Carlos como que a un videojuego a un olor algo asi decía que una guitarra que venía con un videojuego que cuando estaba morrito que venía con un videojuego el casete quedo al 100 el casete el casete quedo al 100 pues como les dijimos ahorita todo esto es desgaste no es suciedad ni nada de eso quedo completamente limpio y pues igual el plato como pueden ver pues esto tambien es desgaste pero nada de aceite nada de grasa por aqui pues al 100 gente pues si quedo muy bien la bicicleta la verdad fue una lavada express ah Carlos fue express y quedo limpiecita asi que si hubiera sido una buena lavada el hombre la acabamos y la afilamos atallada y que si te quedo y mas vivos se me quedan como nueva si hubiera que querer comprar como nueva en la beca asi que pues ahi le vamos a dejar la pagina de Skull Bat para que vayan y chequen sus productos asi le va a estar apareciendo en instagram y pues una lavada express de la gente sobre la bicicleta este video pues lo decidimos subir para mostrarle el producto un video que no teniamos pensado asi que mañana van a ver el video de la Tecurio y pues yo creo que aquí va a quedar Carlos ahi si va a quedar ya porque ya es tarde y hay que irse ya asi que gente pues al rato nos vemos mañana nos vemos en el video de la Tecurio al rato gente al rato Carlos al rato pueden al local vayan a apoyar a sus amigos comprenle porque si limpien la bicicleta yo lo siguen que traigo chau chau y ya saben si alguien tiene unos productos que quiera que pues mostremos aquí pues mandenlo y hacemos un video de lo que hablábamos así que ahora si al rato cante